Se realizó la ceremonia de graduación de la Escuela de Salud del Cauca, el Sacauca, un momento especial para recibir su título en Técnico en Salud. Los graduados fueron acompañados de sus padres, madres y diferentes familiares que asistieron al Auditorio de Confacauca, piso G. Carreras como enfermería, servicios farmacéuticos, salud oral, entre otras, estuvieron presentes en esta ceremonia de graduación. Hombre, gracias John Jairo, como siempre ustedes aquí presentes en la vida. Sí, yo creo que la felicidad está ahí, ¿no? Cuando uno ve a esos padres de familia, esos esposos, las esposas, los hijos, los demás familiares, disfrutando con estos nuevos profesionales, creo que eso lo paga todo, eso paga el esfuerzo que hemos realizado a lo largo del tiempo de formación de ellos y paga ese esfuerzo de tener ya, estar ya solo los 29 años en la ciudad y en el departamento. Imagínense, ya vienen los 30 años de Sacauca. Ya vienen los 30, sí, ya estamos en esos comités como para hacer de esos 30 algo grandioso para la ciudad y por supuesto para la institución y toda esa gente que ha creído en nosotros a lo largo de 30 años. Aquí vemos de todo, ¿no? Vemos todas las comunidades afro, comunidades indígenas, comerciantes, todos los caucanos en torno a esa Cauca. Sí, creo que siempre fue el compromiso inicial desde que partimos con esta bella idea de impartir una buena educación con calidad en el departamento del Cauca, que era ser incluyente y como siempre has estado, te darás cuenta que siempre, nunca falta en los egresados, comunidades indígenas, afros y todas, obviamente, las demás que hacen parte de este rico departamento y de Colombia. Hoy definitivamente la mejor institución en salud es de Sacauca. Todo lo que uno necesita en salud lo encuentra en Sacauca. Bueno, pues muchas gracias, John. Sí, yo creo que, vuelvo y reitero, todo se hace con disciplina, con esfuerzo, con trabajo y creo, como lo decía en mis palabras, el éxito ha estado en no bajar nunca la bandera de la calidad, de que aún en las condiciones más difíciles que, como toda empresa y como todo el departamento hemos tenido con pandemia, con todo, no hemos bajado nunca la bandera de calidad y hemos hecho que estos programas que son más del saber y del hacer no se pierdan nunca en nuestros procesos de práctica, en nuestros laboratorios y obviamente en los convenios que tenemos para ellos, en los cuales muchos de ellos ya, me decía aquí la doctora Adriana, ahorita cuando pasaban ya tienen la inclusión laboral, ya están trabajando. Entonces creo que eso es parte de ese éxito, John Jairo. ¿Podemos hablar rápidamente de los técnicos que puede tener la gente con el Sacauca? Sí, claro, nosotros somos muy fuertes en el tema de salud, casualmente ahorita para esos 30 años vamos a tener sorpresas, vamos a tener una nueva oferta académica importante para el departamento y para Colombia, con programas en áreas novedosas, de tecnología, sobre todo, y sobre todo pertinentes para el departamento y para Colombia en tema de inclusión laboral. En esos programas que me mencionas, claro, son muy fuertes en el área de auxiliar de enfermería, salud oral, servicios farmacéuticos, administración de salud también, y hemos incurrido en los 29 años, hemos tenido programas de ciencias económicas, administrativas, contables, no sé si te acuerdas, mercadeo, administración de finanzas, y hemos creo que con eso aportado, pero ahí no podemos finalmente parar, creemos que necesitamos continuar y por eso vendrán por lo menos unos 7 programas nuevos para el 2025, casualmente que concuerden con la celebración de nuestros 30 años, vienen programas muy interesantes y sobre todo con una doble titulación a nivel internacional, venimos con un tema también de formación dual, venimos con virtualidad, o sea, vamos a tener yo creo una gran sorpresa para toda la gente que ha creído siempre en nosotros, como ha sido el departamento del Cauca y el suroccidente colombiano. ¡Felicidades! Sí, sí, John Jairo, definitivamente son momentos espectaculares aquí con la comunidad de Zacauca, la verdad es que este es el momento de culminación de todos sus esfuerzos, de toda su capacitación y nosotros como escuela pues estamos muy, muy contentos porque ellos hayan terminado su proceso, porque sabemos de lo que hemos entregado en ellos y sabemos de lo que ellos van a salir a dar en el mercado laboral. Monsarevalo, tú como directivo siempre es difícil, ¿no? Como cuadrar a los estudiantes, ver los salones y ya ver esta satisfacción de la gente de allá atrás, a la tuya, están tomándose fotos y los diplomas, es como la labor cumplida, ¿no? Sí, labor cumplida, John Jairo, definitivamente. Y no solamente es un trabajo nuestro, no es un trabajo de todo nuestro equipo de trabajo, del equipo administrativo, del equipo financiero, del equipo comercial, del equipo académico con sus docentes que son los que pues en última son los que llevan la parte misional a los estudiantes. Y definitivamente contentos, contentos porque sabemos de lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos entregando y más aún que ahora que tenemos los certificación de calidad y que estamos dando una educación de calidad con mi Contec que nos permite que ellos puedan tener una mayor autonomía, que puedan tener un mayor rango de laborabilidad en el mercado. Y eso nos es, definitivamente estamos aquí para que ellos puedan hacer eso. Bueno, muy interesante. Y apuertas ustedes de entrar a los 30 años, o sea, lo que se viene es grande, ¿ah? Ya, ya, nuestra escuela ya va a completar los 30 años y pues eso es algo de celebrar, ¿no? Y no solamente de celebrar, sino de mostrarle al mercado que llevamos 30 años de experiencia, 30 años en donde hemos visto esto muchas veces y que las personas pueden tener la confianza de que tenemos una educación de confiabilidad. Bueno, y aquí se unen todo el Cauca, comunidades afro, comunidades indígenas, la gente de Popayán, la unión del Cauca, la unión de identidades y comunidades, ¿ah? Definitivamente, John Jairo, y eso es algo que me encanta de esa Cauca porque la inclusión de tantas áreas es muy importante. Y no solamente del Cauca, sino que tenemos gente de Nariño, tenemos gente de Putumayo, tenemos gente de Caquetá, gente del Huila, incluso hay gente del Valle del Cauca que se viene a estudiar acá. Y pues que nos conocen en esa trayectoria tan larga y pues definitivamente es una responsabilidad también de parte nuestra porque sabemos que tenemos que hacer las cosas cada día mejor.